Hola, soy Federico Loza, sarquero de Chacaritas Juniors y acepto el desafío de YouTube Deportivo. Al plantel de primera subí a los 16 años. Por suerte la adaptación fue muy buena, fue muy positiva, fue paso a paso. Gracias a mis compañeros y a los cuerpos técnicos, que me hicieron todo más fácil porque me hicieron sentir uno más desde el primer momento. Federico Loza, afuera del fútbol, es una persona muy familiera. Me gusta estar mucho con mi familia y pasar los ratos libres tomando mate, escuchando música con mi novia, mi familia y mis amigos también. Mi género musical preferido es el rock nacional. Me gusta mucho Callejeros, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, entre otras. Y sí, la música en el vestuario es muy importante, ya que nos alegra a la mañana a muchos. Mis metas a corto plazo son poder debutar y mantenerme en la primera de Chacarita, poder aspirar a una situación sub-20. Intento pensar más en el presente que en el futuro, pero sueño con algún día jugar en la selección mayor. Sí, la verdad que soy de mirar mucho fútbol. Mis referentes en el arco son Ter Stegen, Marchesin y Agustín Rossi. Entrenar con Messi y con todo el plantel de la mayor para mí fue algo único e inolvidable. Fue de las cosas más lindas que me han sucedido en lo que va de mi carrera. Y la verdad no lo esperaba, porque los que van normalmente de Sparling son los sub-20. No, llevé la cuenta de cuántos mensajes me llegaron ese día, pero mucha gente que yo no conocía, gente de otros países. Y bueno, también familiares y amigos míos. No podría elegir entre uno de los dos. Los dos son referentes importantes para el fútbol argentino y el fútbol mundial. E intento sacar las mejores cosas de cada uno. Un club donde me gustaría jugar de grande sería en el Atalanta de Italia, porque me gustaba mucho el chiquito y lo usaba mucho en la Play 2. No tengo la Play, no soy de jugar mucho, pero sí en las concentraciones me sumo a los torneos para medirme con mis compañeros. Y de los mejores jugadores que vi de FIFA en la Play, Santiago Simón, jugador de River Plate. Gracias por ver el video.